¡Buenas, buenas! ¿Aquí estamos? ¿Ustedes bien? Entré... ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están las chicas? Dónde están las chicas, las chicas más bellas de la radio y se rieron de mí. ¿Por qué? Por Chespirito. Por este loco. ¿Te hizo Chespirito? Sos mi hijo, me dijeron. Sí, sí, sí. O mi abuelo. Claro, yo dije más que le dije, chicas, en mi época yo vivía bárbaro, ¿no sabés? Lo que eran las cosas que viví. Pero bueno. Es muy loco, porque ¿cómo puede ser que la franja sea, el espectro sea tan amplio? No puedo estar en el medio. Siendo un lesbiano, el espectro es muy amplio también. Sí, los lesbianos tenemos un espectro muy amplio. El espectro. El espectro. ¿En qué programa estamos? ¿Qué es este programa? ¿Cómo se llama? Esto es Gravedad Cero. Jodeme. Tenemos a Emi Acuña en los controles. Que me acuñe. Tenemos, sí, obviamente. obviamente. Ro en producción. Agus en producción. Chucho en los controles audiovisuales. Más visuales que audio. En audio tenemos a Emi, como bien dije. Tenemos a Maxi en redes. Y tenemos un, bueno, tenemos acá el coordinador general Guido Sarachi. Ay, Guido. Sí, bueno. Tenemos un gran equipo acá en la UNE. Lo vemos a Dani, lo vemos a César ahí atrás, abrazándose y besándose. ¿Quién es el privilegio de recibir hoy? Así vos te vas a hacer ese llamadito. Sí, por favor. Me están llegando audio, me están detonándose el teléfono. Tenemos hoy, primero, algo para tener en cuenta, es el Día del Trabajo Doméstico. Está bueno para tener en cuenta el reconocimiento de esas labores que por lo general han sido feminizadas, puestas en un lugar que no pensabas como tarea, sino como parte de una obligación social, cultural, iba a decir occidental, pero nadie está exento. El patriarcado atraviesa todo. nada, eso, como una obligación de las mujeres o las feminidades, ¿no? Asociado mucho a las personas sociabilizadas como feminidades. Y dónde están los derechos laborales para esas personas. Exactamente, y bueno, este gobierno viene mucho a recortarlo, los pocos derechos que se habían adquirido en torno a eso y no tan pocos, pero bueno, nada, como el derecho a si, a las amas de casa, por ejemplo, y bueno, nada. Amas de casa, maniféstense, 2, 2, 1, 5, 2, 8, 24, 47. Ay, me encantaría que este programa sea un programa de escuchar amas de casa. Ay, me encantaría, siento que igual, qué sé yo, hay amas de casa que capaz me parece un montón el contenido que a veces traemos. Mirá, claro, y Milei quiere subir la edad jubilatoria a los 75 años. Y tenemos un video de Gabriela Ibi. Para eso me encanta. Bien, genial. Qué buen trabajo de producción. Sí, otra cosa que pasa hoy, nos podemos ir con ese video, si les parece, abran un cachito. Me reparece. Tenemos el diván de Lape, así que vamos a estar con Lape en el diván, que eso nos lleva a reflexionar muchísimo. Unas ganas de ser psicanalizada. Me encanta. Y además tenemos, tenemos artista hoy, ¿podés hacer? Tenemos a, tenemos a una artista increíble de la zona capitalense. Eh, vamos a hacer por videollamada, ¿no es cierto? Eh, no sé muy bien en qué carácter. Sistema videollamada. Sistema videollamada. Sí, house of yeguazas. Yeguazas. Me encanta. Eh, sí, una, una, una leyenda, una leyenda, eh, de, de Ballroom. Volvemos a traer a otra, otra leyenda de Ballroom. La semana pasada sucedió, esta semana va a volver a suceder y ella es increíble. Así que quédense para conocerla y también para conocer su arte. Exactamente. ¿Te parece que dicho todo, vayamos con el video de Gaby Ibi y después volvemos con un poquito más de charlita? Para contextualizar. Exactamente. Así que nuestra querida presidenia quiere subir la edad de jubilatoria para las mujeres a 75 años. No sé, justamente la misoginia le brota por los poros. Encima está en Virgen de Quill que dice que la jubilación es un gasto muy grande para el Estado. Si hubiese agarrado a la Ballunchis alguna vez en su vida y hubiese percibido un recibo de sueldo, sabría que te descuentan el 11% de las jubilaciones. O sea, es un aporte tuyo, no del Estado. Y obviamente lo quiere hacer por decreto porque le tiene alergia a la democracia. Y ayer estuvo en una conferencia con las dos banderas argentina e israelí y obviamente la bandera israelí la tenía más cerquita, pues alto nivel de sipallismo en sangre. Por primera vez cambió su discurso y ya no hablaba del esquiado internacional como habló en todos los otros lados. Tal fue así que terminó diciendo que el kirchnerismo hizo las cosas bien. Nosotros los economistas solemos hablar de error tipo 1, error tipo 2. El error tipo 1 es cuando uno hace todo bien y le sale mal y el error tipo 2 es cuando uno hace todo mal y le sale bien. Si quieren, el mejor canto al error tipo 2 fue el kirchnerismo. Parece que el doctorado honoris causa, ese título, no le estaría haciendo efecto. Y también dijo una caterva de palabras sin sentido. Hay que ser firme en las convicciones. Ser firme en las convicciones es que a nosotros esto lo padecemos todos los días porque todos los días estamos tomando decisiones y uno tiene que tener un norte. que nos recordó Alexita Ileani. Evidentemente si partimos de la base donde estábamos parados y dentro de la confrontación que hubo en determinadas situaciones sociales donde el marco y el contexto iba avalando las realidades que suceden dentro de determinados organismos lo principal y que se ha hecho. Seguidme. Cero drama. Cero enrosque. No, mentira. No, mentira. Estamos hasta las manos. Estamos hasta las manos. Gravedad. Gravedad cero. Fingiendo demencia. Hasta donde se pueda. no. Periodista. Mark. Estad una vez hasta todo nuestro krodo. En esa convicción logística . Es que todas lo que quiero hacer es니 que dice de la cosa es muy bien. Realidad. Muchas gracias. Lo de las cosas que Erin Keespa es que se está pasando en las revolución ra Aqui se un Scherzo. Lite lo detailing. Aynı PH. hace que en bloques de mführ проп cuentos. Bien la electrónica estabaciendo. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, bueno, hemos vuelto. Acá Solita Pocayne está muy ocupada. Se ve, está creo que con un llamado a teléfono muy importante, así que acá estoy Solita poniéndole el pecho a la bala. ¿Cómo les ha tratado el fin de semana? Algo que no pudimos charlar porque fue una apertura muy cortita Quiero que me cuenten 221-508-2447 Yo la verdad que tuve un fin de semana bastante movido Para lo que suelen ser los míos Realmente tuve un cumpleaños de la Santa Una travesti legendaria acá de La Plata Fuimos un ratito a la pegajosa Fuimos un ratito a la triple nueve La triple nueve no se podía ni respirar de lo llena que estaba Yo me banqué una horita de cada fiesta Después me fui a mi casa a tomar un tecito Y comer un chocolatito Volví a ver South Park Una serie que para mi es vital en mi existencia Porque me ayuda a disociar un rato Creo que mi capítulo preferido es cuando hacen competencia De quien se larga el solete más grande Ese es mi capítulo perfecto para las nenas Que tenemos problemas gastrointestinales Nos da placer ver esa clase de cosas Saben que me acabo de enterar Que hoy es el cumpleaños de William Defoe Defoe se dice Agustina Trataglini ¿Te mojas con él o no? Yo me mojo un poco Yo la verdad que lo he visto en el Anticristo Que yo no sé si se le ve el pito ¿Es su pito? ¿Vos qué decís? Yo dije wow, William No sé cómo pronunciarlo muy bien Yo siempre como que le decía el Duende Verde Porque viste que está en Spiderman también Para quienes no lo saben 22 de julio de 1955 Nació este actor estadounidense Conocido por sus diversos papeles en el cine Ha recibido varios galardones Incluido la Copa Volpi A Mejor Actor Así como nominaciones a 4 premios de la Academia La verdad que hay gente que es muy fanática de este señor Aparte tiene unos dientes Esos dientes separaditos Me da placer verlo Para mí siempre será el Duende Verde de Spiderman Es que mucha gente lo conoce como eso Pero él tiene una trayectoria No es un capo Inmensa Inmensa Le mandamos un beso Pero para mí es siempre el Duende Verde Haciendo otros papeles ¿Entendés lo que te digo? Es el de Spiderman que actúa otras cosas Igual cinéfilos como Agustina Tatarini Te podrían cagar a piñas A mí también A mí me pasa que Daniel Radcliffe Es Harry Potter actuando Haciendo otras cosas Harry Potter haciendo EQs Sí, tal cual Me pasa lo mismo De hecho, bueno Hay muchos actores, actrices Que están atados a los papeles que han hecho Y que fueron, digamos Lo más mainstream que hicieron Y después quedan atados Y no pueden salir de esa Les ha pasado a varios Y incluso hay personas Que no han podido triunfar En otros papeles Por estar anclados a esa Bueno, en la música pasa mucho Con la gente que hace covers En la música pasa mucho con eso Sí, es verdad ¿Sabés con quién pasó mucho? Que yo soy muy fanática de ella Porque es como el ícone Del feminismo de los 90 Con Buffy la Casa de Vampiros Michelle ¿Era Michelle Gallagher? Michelle Gallagher Michelle Gallagher A ver Si dije bien el apellido Porque Vamos a decir las cosas bien Ah, no Esta es otra actriz Paren Ah Buffy la Casa de Vampiros Igual saben a quién me refiero Ella es una actriz que También fue muy conocida Por el papel que hizo Ah, y ella Bueno Sarah Michelle Gallagher Ahí va Ella está mucho Con todo lo que hace ¿Cómo se llama el chabón Que hizo Glee? Que fue la serie más de terror Que hizo Y después hizo American Horror Story Pero la que fue más trágica Fue Glee ¿Quién? ¿De qué estás hablando? No, ella no actúa ¿En Glee? No No, en Glee no Pero en las que dirige No, tampoco Te estás confundiendo con Robert Con Con la de American Horror ¿No es la misma? No, no es la misma ¿Se parece mucho? Vos te estás refiriendo A la sobrina de ¿Cómo se llama? Augusta Artaglini Tenés que estar acá, viejo Pone, buscá American Horror Story Ay, chicas Bueno, ayúdeme en el chat Por favor Claro, es la sobrina De una muy grosa histórica De Ah, Emma Roberts Emma Roberts Con Emma Roberts También que la amo Dios Tiene unas ¿Para de quién era la sobrina? De De Cosos Ay, estoy con los nombres hoy Roberts Es Roberts también Julia Julia Roberts Ahí va De Julia De la Julia Tenía miedo de pecar De hacer una asociación Muy directa Y que no sea Sí A ver, tírenme por acá O díganos ¿Qué otras actrices Actores quedaron Anclados a su papel Y no han podido salir de ahí? Hay mucha gente Que le ha generado mucho estrés Y mucha Bueno El de El señor de los anillos Frodo Es Frodo Sí Forever and ever ¿Cómo se llama? Elisha Wood El Aisha El Aisha Ay, qué nombres complicados ¿Quién más? ¿Quién más? Quiero por otro nombre Creo que también le ha pasado mucho A Bueno A Emma Roberts Se le pasó Emma Roberts Si no está en un En algo de American Horror Es como que ¿Quién es ella? Ha pasado Ha pasado Bueno Y A William Dafoe No No Sí capaz En la mente En las mentes jóvenes Como la tuya Muchísima Ha quedado mucho En el recuerdo Como el Duende Verde Pero ha hecho Películas Increíbles Como por ejemplo El Anticristo No sé si la viste Agustina Tartaglini El Anticristo Yo creo que La recontravista La recontravista Seguramente Aparte Es una película De culto Te diría Y después Tiene un pasado También Cinematográfico Muy bueno The Lighthouse El Gran Hotel Budapest El Callejón De las Almas Perdidas Ah También estuvo En Pobres Criaturas ¿Estuvo ahí también? Ah Estuvo ahí también Claro que sí Poor Things Esa serie Que ha traumado Un par ¿Qué otra película más? Bueno Son todas películas Que he visto Y la verdad Que es un actor Increíble Así que Recomiendo que vayan A ver su Repertorio Cinematográfico La filmografía De William Dafoe Te lo resumo Ay la vi La vi Porque aparte El señor Te lo resumo Tiene como Un fetiche con él Tiene como Que está un poquito Enamorado Así como también Está enamorado De Taylor Swift Jorge, decís Mirá Está enamorado De Taylor Swift Y de William Dafoe Tiene sus Dos crush ahí Mirá lo que es Es un tipo Esos tipos que Sonríen y te dan miedo Pero a la vez te gustan Es como Vértigo te da Vértigo en la cola Claro Es un tipo que te da Vértigo Te juro ¿Vos tenés algún actor Actriz que te dé Vértigo en la cola? Que diga Wow Qué increíble Lo que me genera Sí Claro Pero no a nivel Romance De ah Quiero culiar con él Sino quiero conocerlo Sí Conocerla Conocerle Bridget Bridget Lundy Paynes La de Atypical Chicos A ver La de Atypical Ah La que hacía de Le amo De Cosos De ¿Cuál de estas es? La de la izquierda ¿Cómo era el nombre De Atypical? Que el nombre Del personaje No sé amiga Yo no vi la serie La verdad Acá me escriben No me divertía mucho La verdad Casey Casey Ahí va Atypical No vi la serie La verdad No yo la Sé que Hablaba de cierto autismo Por parte de alguno De los personajes El hermano de Casey Tiene autismo Pero tiene todo un desarrollo De un montón de cosas Pero tiene bueno Tiene Hay el lesbianismo Bridget Bridget Landy Payne Claro Mirá Bueno Ya entiendo Porque te gusta No no Pero hay Ah ya entiendo Porque te gusta Es Es no binario Es una Una persona muy Muy graciada No es una persona Muy graciosa Tiene un proyecto musical De hecho A ver vamos a buscarlo A ver si está Ahí va Con razón Ahora entiendo Porque te gusta tanto Tiene todo lo que Quieren las guachas Lesbianas Sabes que sí A ver Tiene Se llama Subtle Subtle Pride Puede ser A ver Me lo Yo pensé que tu inglés Era mejor que el mío Pero estamos bastante igual No Además yo Quiero que sepan Que tengo un nivel De pasadez O sea Como todas Mis personalidades Quiere decir Mi yo Sello discográfico Mi yo Músico Mi yo Otro trabajo De editor Y yo Mi músico Pero como Haciéndome cargo De otras cositas Que tengo que resolver Tengo manager Igual Que la queremos mucho Sí A Vic Villordo Ah mirá Sí Pero Tengo manager Muchas gracias Productora Qué sé yo No sé Pero no Tengo manager O sea Sí Esto es una cosa Que nos cuidamos Entre nosotros Claro Pero Me Me pasa Que se me junta todo Tenemos una fecha ahora Ajá Que dentro de poco Con vivo elástico Así que estaba hablando Con Ale por teléfono Porque hay unos barditos Ahí que resolver Cositas Y todo eso Se conjuga Y mi mente Hace Claro Y no funciona Y de bilingüe te volvés De nada Me pongo A lingüe Mirá A mí Hoy Me mandaron este sticker Para referirse a mí Ah sos un monito Usando la compu Claro Porque no estaba No sabía Quería encontrar algo Y no lo encontraba Ay me está viendo Ay Estás descubriendo Estás descubriendo Nuevos sistemas operativos También o no Ay pero me agarró Me agarraste justo ¿Qué pasó? Me estaba escuchando Vico Ah le mandamos un beso Que es tu Manager Claro Un saludo Vico Se ve muy buena la captura Mía Qué paciencia que debes tener Eh Sí la mejor Bastante bien la recreación Sí la verdad que sí Bueno le mandamos un beso a Vico Que siga apoyando a esta artista Increíble Bueno Ahora seguramente Se va a aproximar A este estudio Lape 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 Puede ser Augusto Artaglini Soltá esa bombilla Ahí va Sí está por acá Vos decís que ya se manifestó Debe estar viniendo ¿No es cierto? Bueno Ah pará Eso quería Querés buscar Emi Que yo soy Sub Tle Saptl No sé cómo se dice ¿Cómo se dice? A ver Pride Pride A ver qué Encontramos ahí De Creo que es el proyecto Que tiene ¿Puedes mandárselo por WhatsApp Capaz? Sí Porque está complejo Bueno Estamos todas muy Eh Eh No pudiendo Que en inglés soy Bueno Para Y lo mando A Radio Provincia A ver mi gente latino Mi gente latino A ver cómo pronuncia Bueno es el proyecto Mirá Justo de esta reina Que para nada reina Reine No mentira Es una Es una persona no binaria Ahí va Bri ¿Es ella? ¿Eh? ¿Es ella? No Ahí es Es una banda Que tiene con amigos ¿Y quién es esa persona? Y debe ser una de las amigas Con la que tiene la banda Ves que son Mirá Ahí está Son de actores Sí ¿Está sonando algo? Sí, está sonando Ay Es como muy Ay Es muy tranqui Me encanta Tienen cositas más loquitas Creo Pero esto me regusta Es como muy Sí Sí, se llama Gentle Girl Ok Chica gentil A ver, querés que escuchemos Lo que puso Lo que está poniendo Agus A ver Ahí es un poco sugerente Las imágenes que pusiste Agus Que estaban sacudiendo Unos Ay, me encanta ese outfit Qué bien que le queda Increíble Me encanta Siempre quise hacer unos looks así Fotos con Outfit de porrista Me encanta Se llama Christmas in Chernobyl Re bizarro Es que son medio bizarros Este proyecto Porque tiene Lo que escuchábamos recién Claro Si querés Ponerte otro temita Y que nos vamos con el temita Con alguno ¿Tenés naked in your arms? Bueno, boludo ¿Cómo se subestima A los actores, actrices Que también son cantantes? ¿Viste? Es como que Pero hay algunos que son cantantes Y hacen música No podés ser exitoso en todo No Yo lo que voy a decir es que Hay gente que hace otras cosas Siendo otra cosa O sea, somos un montón de cosas Pero hay actores que cantan Y hay cantantes que actúan Hay mucha gente que los rezo Muy trolo esto Yo no tengo nada que ver Dijo Amy A mí no me van a meter En esa bolsa de gatos Que son ustedes Es contagioso Amy Tené cuidado Sí Bueno Habiendo hecho esto ¿Qué hice? Ya está la APE Bueno Vamos a una pequeña tandita Sí, dale Alejamos esto Ya volvemos Dale Dale Don't do this to me I'm naked in your arms Baby, please Don't do this to me My innocence gave in to the danger I can't resist the risk of your love Look in your eyes You're still a stranger I'm scared to find out what you're made of I've been walking the line And it's ever so fun It feels so good It feels so good I'm not taking my time I'm just rushing about it It feels so good I feel so funk And it feels so good I feel so I feel so I feel so naked In your arms I feel so naked Wouldn't do this to me I feel so naked in your arms I feel so naked in your arms Oh baby, please don't do this to me I'm naked in your ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Esta es el AUNE. Esto es. Esto es. Gravedad cero. Gravedad cero. Cero. Voy a hacerlo a mi manera. Mi corazón gritando va cruzando la frontera. Y la razón que aprende Galo, golpes en la pera. ¿Qué vamos a hacer si empieza la balacera? Y pocos son los que zafan del salve ese quien pueda. Con la lapicera sobre sangre me tatuo. Licuo, le tatu cuo. Miro como un búho, por favor. Mírame bien como supuro. Como expulso el dolor para quedarme lo más puro. Soy amor. Subiendo por los árboles, por los mármoles. El calor que va trepando por los márgenes. Como es, vamos a jeder. Que hasta los ángeles bajan del cielo cuando les llega la sed. Por eso viajo en busca de agua en el desierto. Desde la llanura hasta la altura del cemento. Paso del ruido absoluto al sepulcro. Silencio sin saber si habito el paraíso. Odo transito el cementerio. Los ojos que me ven se me esconden. Estará maldito mi nombre. Ya no debo ser un hombre. En que me transformé. Soy un gato negro. Estaba alejado y cansado del cuerpo. Sigo porfiado. Besando mi infierno. Transpiro el pasado. Y por eso no duermo. Soy un gato negro. Estaba alejado y cansado del cuerpo. Sigo porfiado. Besando mi infierno. No transpiro el pasado y por eso no duermo. La lengua con callo, pero no me callo. Si lo que digo es mentira, que me parto un rayo. Para hablar de verdad no me hace falta ensayo. Esta vez estallo. Tengo mi cuerpo en avión, pero mi alma a caballo. Me está fallando el instinto. No salgo de este vilabretinto. Ya me morí, ya reviví. Soy un gato maldito. Y me queda solo una vida pa' hacerlo distinto. Empiezan los truques de corazón. ¿Quién lo va a cambiar? Por caviar y mejillón. Alhajas de cotillón. Amiguitas de desficción. Todo se deja a la piel por un buen traje de bufón. Y yo, ¿cómo explicar lo que siento por dentro? Es como si en mi panza transportara un muerto. A mis venas las cubrió el desierto. Ahora mi sangre es arena haciendo que me pese el cuerpo. Los ojos que me ven se me esconden. Está ahora maldito mi nombre. Ya no debo ser un hombre. En que me transformé. Soy un gato negro. Estaba alejado y cansado del cuerpo. Sigo porfiado, besando mi infierno. Transpiro al pasado y por eso no duermo. Soy un gato negro. Estaba alejado y cansado del cuerpo. Sigo porfiado, besando mi infierno. Transpiro al pasado y por eso no duermo. ¿Dios en verdad creerá en mí? Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Arroba launeok. Somos laune. Podés vernos en vivo desde las 8 hasta las 8. O cuando se te ocurra ponernos. Laune. Te banca. Si estás cursando la semana 32 a 36 de embarazo, es importante que te vacunes contra el virus incilial respiratorio. Principal causante de bronchiolitis en recién nacidos. Acércate al vacunatorio más cercano a tu domicilio. La vacuna es gratuita y obligatoria. Para más información ingresá a gba.gov.ar barra salud provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Aprovechá los descuentos de Renault San Vicente. Vehículos nacionales e importados. Contamos con un amplio stock disponible. Envíanos un WhatsApp con la palabra radio y obtené un 10% de descuento. Visitanos en Avenida Presidente Perón 4603, Alejandro Korn. O comunicate al 11 32 97 44 48. Atención 24 horas. Renault San Vicente. Líder oficial. Zona Sur. Hay un plan para vos. 221 422 3527. Línea comercial de provincia. Aprovechá nuestros medios. AM 1270. FM La Una. Redes y la web. En la provincia de Buenos Aires estamos mejorando el sistema de transporte eléctrico de alta y media tensión y la red de distribución urbana con más de 30 obras que beneficiarán a 26 municipios. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Con el trabajo de los cartoneros y cartoneras, recuperamos miles de toneladas de residuos que se convierten en materias primas. Reducimos la contaminación y generamos puestos de trabajo. Sin ellas y ellos, no es posible el cuidado del ambiente. Campaña de concientización sobre reciclaje del Ministerio de Ambiente bonaerense. Más info en ambiente.gba.gov.ar Lo que pensás, suena en la radio. Decílo. Comentalo. Lo que quieras expresar. Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221 508 2447. Decí. Decí lo que quieras. Lo que quieras. Provincia. 97. Une. Bienvenida. Bienvenido. Bienvenida. Estás en la une. La une. Death is... I tell you, I don't care how many screams you hear, I don't care how many angry cries. Death is a million times preferable to stand more days of your life. If you were always ahead of you, if you were always ahead of you, you'd be glad to meet stepping over tonight. I don't care. Si no escuchan Dylan, yo soy paca-paca No cantan esto en TV pública si no me matan Sin hacer mierda pa' la radio, parecía en el mapa Y todavía el Rally Tone no me da la capa Que se la metan en el orto, solo quiero plata Que tu show es una mierda que si nadie salta Acá me hicieron los conciertos, no es extravaganza Esto me sale sin esfuerzo, es extravaganza No se te ocurrió ni un ideato No ocurrirá en Berlín Cuando subo al escenario muestran tetas Con veinte años viví, me equivoco en ciento cuarenta Estoy haciendo mucha hita, sin el culo a la venta Igual dijo que rompimos cuando traen los cuentas Mando todo el pote, nuevo microdose Estamos rompiendo culos, fracturando coxi Tus premios me chupan las pijas, yo rompía en la bauti Estoy en busca de la torta y no es tiba oki Donde caigo voy al dip, del dip, del dip No necesito un perfil de Linkedin Entra de golpe y sin pedir permiso No pregunten por el disco TBC Si me derrora hay una hóla de suicidios Cero drama, cero enrosque No, mentira No, mentira Estamos hasta las manos Gravedad cero Fingiendo demencia Hasta donde se pueda No estoy bien Veo todo gris Me cerré hoy Me arrepiento De esta vez Todo ese dolor Y pude dejar El agua limpia cicatrices Y lavar Déjate llevar El agua limpia cicatrices Y lavar Si no puedo soltar No quiero ser normal Angustia existencial No quiero ser normal No quiero ser normal Cicatrices y lavar, déjate llevar, el agua limpia, cicatrices y lavar. Si no puedo soltar, no quiero ser normal, angustia existencial, no quiero ser normal. Cicatrices y lavar, déjate llevar, el agua limpia, cicatrices y lavar, déjate llevar, el agua limpia, cicatrices y lavar. Bueno, estamos de vuelta acá en el aire de la 97 UNE, de la UNE. Si nos están escuchando por el dial, bueno, espero que estén disfrutando nuestras voces. Y si nos están viendo, espero que estén viendo mi look increíble de abuelito. Estamos en gravedad cero y estamos en el diván. ¿Con quién? Con Lape. Hola, Lape, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? Lape. ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Nada, re estresada como el orto. ¿Están estresades? Sí. Y muy lunes. Relajate, querida. ¿Qué cosa, no? Mira cómo le dicen esa. Qué fácil, ¿no? Pero tenés que tomar las cosas más tranquiles. ¿Por qué no te relajas? No te vas a la mierda. Como si no hubiese probado con eso. Ahí se te despierta el instinto de destrucción, ¿no? Sí. ¿Por qué no se van todos a la mierda? ¿Por qué no se van todos bien a la mierda? Escuchame, antes de empezar con esto, que me reinteresa, que lo vimos en la pauta y fue la verdad que me reconvocó. Porque cuando ya nos ponemos con palabras complicadas que uno no entiende, yo creo que convoca a que muchas veces nos pongamos a averiguar en nuestras casas por nuestros propios medios. Y trayendo contenido de calidad. Me gusta lo de contenido de calidad. Sí, sí. ¿Querés hacer un paréntesis antes de empezar? Exactamente. Y ya me olvidé lo que quería hacer. Así que vamos directamente a lo de esta palabra. Algo, Tini, quería hacer. Algo quería decir. Si te acordás. Pero siento que esto tiene más valor. Así que vamos con él. Bueno, traigo un tema. Hoy vine bastante ahí proactivo. Ay, me encanta. Decidido. Me encanta la gente activa. Empoderado. Toro. Lape activo. No, un poco venía a hablar de algo que... A ver, traigo el tema. Más que nada, porque bueno, esto lo venía hablando con Abus allá afuera. Y lo charlé con colegas, lo charlé con gente que labura en educación. Que tiene que ver con las ludopatías. Y un tema en particular que está generando bastante, a ver... Controversia, si podemos decirle. Y que además pasa esto. A mí lo que me llama la atención es... Yo hace ocho años que laburo en la clínica, ¿no? Y que es algo que apareció en los consultorios en relativamente poco tiempo. Y que también es algo que es casi un factor común. Que en algún paciente, un poco con este tipo de características o este tipo de casos, que son las ludopatías, que es la adicción al juego, aparecen. Eso es la ludopatía. La ludopatía es la adicción al juego. Después, el cómo, de qué forma, es obviamente algo individual. Pero acá también encontramos una repetición que tiene que ver con esto de los juegos de apuestas online. Y sobre todo apuestas deportivas. Sí, hay mucho puesto ahí. Un montón. En las apuestas deportivas. El otro día estaba hablando con mi hermano y me comentaba una pavada de que Boca quedó fuera de un... Ciertos jugadores de Boca creo que quedaron fuera del campeonato porque los inscribieron tarde en el torneo. Y yo digo, ah, bueno, qué pesados que son si lo inscribieron a las 12 o a las 12 y 5. Me dicen, no, pasa que hay todo un sistema de especulación con quién juega o quién no. Mucha plata puesta en juego. Hay, claro, hay mucha plata. Lo que pasa es también lo que, esto que estamos viendo, lo que genera a nivel subjetivo. Son, a ver, son aplicaciones que están destinadas a personas obviamente mayores de edad. Pero solo te piden, viste, como cualquier otra página, que pongas el botoncito si sos mayor de 18 años. No hay un control serio sobre eso. Y con lo que nos estamos encontrando es que tenemos adolescentes adictos. ¿No? Adictos al juego. Sí. ¿No? Y acá por ahí lo estábamos hablando recién con Tini. Me parece que, a ver, no hay mucho más que decir en esto de lo que es una adicción, que no se haya dicho antes, y lo que es una adicción al juego. Uno sabe más o menos en qué terreno se mueve. Sí de lo que podemos hablar es de qué lo vuelve patológico. ¿No? Lo que vuelve patológica una adicción y, en este caso, una ludopatía, es, en principio, lo compulsivo. ¿No? Lo compulsivo es esta cuestión de no poder parar con algo. No hay un control. ¿No? No es decir, che, bueno, yo me juego 10.000 pesos y listo, me quedo manso. No. No hay un límite. Entonces, esto también vale para las adicciones en general, si lo queremos pensar. Y esto es lo más jodido también para laburar. Porque, ¿dónde está el límite? El límite, generalmente, de las adicciones, está en lo real. ¿Qué es lo real? Ya cuando no tenés maguita o cuando no hay más sustancia. Claro. No. El límite es ese. No hay un decir, che, bueno, hasta acá llegué, me sacié, ya quedé conforme. No, se mueve por otro lado. Sí, ese es el fondo del tarro. Se mueve por otra vía, ¿no? Y después, todo lo que puede generar a nivel subjetivo y a nivel de la vida cotidiana de esa persona. ¿Qué es lo que se vuelve patológico? Y las personas, generalmente, empiezan a tener conflictos con los vínculos, ¿no? A ver, ni hablar, en esta cuestión se pone en juego el dinero, terminan personas recontraendeudadas. Sí, sí, que no es lo mismo, digo, como el carácter de las adicciones también en relación al margen que tienen las personas en torno a eso. O la posibilidad de contención o de tener un espacio, ¿no? Como son, o también la perspectiva que tiene la sociedad en torno a eso. Como quiénes tienen permitido, o qué adicciones o qué sectores tienen permitido eso. Parezco Giordano hablando. Sí. Sí. ¿Viste? Giordano. Giordano. Pero, vieron que también, en esto que hablas vos de, bueno, qué adicciones están permitidas o hasta dónde está permitido, entre comillas, adicciones, acá también lo que aparece es esto, bueno, el juego no es algo que está tan a la vista. Claro. ¿No? En adicciones, generalmente, que tienen que ver por ahí con algún tipo de tóxico, hay manifestaciones corporales y cosas que pueden estar un poco más a la vista. El juego no tiene consecuencias a nivel físico, más allá de que, bueno, si uno, obviamente, deja de comer por jugar, bueno, alguien lo va a ver, ¿no? Pero, en principio, no está eso tan a la vista. ¿No? Y también está un poco más, a ver, tolerado, porque vos imaginate, hoy hablaba también con Agus, hay publicidades en las redes. Sí, sí, muchos influencers. Y hay una publicidad en particular que a mí me llamó la atención, que la hace el Dibu Martínez, de una casa de apuestas, yo no sé cuál es, una aplicación, que lo que dice es demostrar que sabés. Entonces, ahí también hay otro tipo de enganche. Donde no se le da... ¿Qué? Sos un capo. Exacto. Donde, en realidad, no se le da dimensión al juego, como el juego en sí. Como el azar. Como el azar y todo eso. Eso, sino para vos tenés el control. Si la tenés clara, y vas a ganar. El tema es que es un engaño. ¿No? Sí, para que funcione tiene que perder un montón de gente. Después está toda la cuestión a nivel subjetivo. Estaría bueno chusmear eso. Ya si querés los podemos poner. ¿Qué les parece? Qué interesante eso. La cantidad de influencers que están recomendando. Estamos leyendo un titular de, bueno, no sé exactamente, a Juan Grabois, que puso que dice, movilidad social descendente, un casino en cada casa. Interesantísimo. ¿Se puede poner el video? ¿Lo podemos... con audio? Apuestas online. ¿No viste el partidario? Sí, obvio. Es un asco, loco. Todos, 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 todos. En todos lados. En la camiseta de Boca, en la camiseta de River. Es un asco, es un asco. Eso hay que frenarlo. Acá lo que hay que hacer es algo muy sencillo. ¿Se prohíbe la publicidad como el tabaco? Sí. El artículo 5 de la ley del tabaco. Vos fumá todo lo que quieras. Pero está prohibida la publicidad. Se prohíbe la publicidad. Punto. Y se acabó. El nivel de corrosión y corrupción que está generando esta industria en el deporte, en la política y en los pibes, tiene una dimensión y una escala sin precedentes. Y todo legalizado. El mismo plan de prevención de la ludopatía juvenil del gobierno de la provincia de Buenos Aires dice que el 34% de los pibes dijo haber jugado, de los pibes chicos, ¿eh? Haber jugado alguna vez por esa mierda de las apuestas. Nuestro campo lo tiene que combatir frontalmente porque le sacan a los pobres y a los pibes y les arruinan la cabeza. Habíamos dicho que íbamos a hacer un debate o una charla sobre el tema apuestas online. ¿Vos viste el partido? No, 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 es clarísimo está. Está clarísimo como lo dice. Está clarísimo. Y me parece como la movilidad social descendente es ya el nivel de cinismo que tiene este sistema para no solo quitarnos derechos, no solo empobrecernos y no redistribuir esas riquezas, sino que cada vez acumularlas más. nos quitan lo poco que tenemos para seguir llenándose de guita a los mismos, digamos. Es que acá también se vuelve a abrir este debate que lo vamos a charlar hasta el cansancio que es si tenés un estado mercado, ¿no? Que el mercado obviamente lo que le interesa es la rentabilidad, sin importar las consecuencias, después si vos tenés una adicción, después si la sociedad está endeudada, y es problema de ellos. No tenés un estado que se vaya a hacer cargo irresponsable de eso. No. Es como, bueno, vos eras libre de saberlo, de investigarlo. Y no hay ética tampoco, porque el mercado no tiene moral, no tiene ética. Al mercado le interesa la rentabilidad. Ahí está, bueno, me parece que está buena la referencia que hizo, es que la provincia de Buenos Aires ya tiene un dispositivo de prevención. Esperen que si quieren lo busco. Sí, obvio. Que es un laburo más interdisciplinario y de abordaje donde no solo, a ver, se ponen en juego, no sé, el sistema de lo que es la lotería de la provincia, sino que es educación, sino que tiene que ver también con la salud mental. Entran a jugar un montón de aparatos del Estado interconectados para abordar esto, porque ya, si lo ponemos a pensar así, ya es una problemática social. Esto que dice Juan, que por ahí lo ve porque está más en contacto con los pibes. Entonces, y esto que también de alguna manera yo lo traigo por esto, a ver, creo que ya lo había dicho, por ahí si no me pongo repetitivo, pero no importa. En ocho años de mi carrera en consultorio, es la primera vez que me encuentro con algo tan específico, con una problemática tan específica y tan a la vista. Eso quiere decir que hay mucho más atrás. Es poco lo que te llega al consultorio. Porque obviamente, si él está hablando de poblaciones vulnerables, no todos tienen la misma herramienta que venir al consultorio y ponerse a charlar y pagar la terapia y sostenerla. Pero aparte el hecho también de problematizarlo, ¿no? De que piensen que es, o sea, que le genere algo negativo y que puedan verlo y que puedan problematizarlo y puedan llevarlo al espacio. Viste que hay como muchos pasos. Tal cual. Sí, sí. Tal cual. Y capaz cuando llegás a ese paso donde vas a problematizarlo, o sea, vas a hacerte cargo de eso y llevarlo a terapia, a llevarlo al consultorio, ya capaz estás en una situación bastante vulnerable. Sí, muy compleja. Y esto que también, a ver, yo que sé, antes para apostar, pongámosle, una persona que tenía que ir a un casino, tenía que ir a la lotería, se tenía que mover al menos, ¿no? Acá está al alcance de la mano. Hay ciertas pautas que tienen por ahí las aplicaciones, es que vos podés poner ciertos límites, pero los mueves a esos límites, ¿no? Sí. Y acá lo complicado es eso, es, no hay un autocontrol, entonces las intervenciones van a ser mucho más complejas de pensar, van a tener que ser intervenciones mucho más en lo real, mucho más pensándolo en términos tipo cognitivo, no decir, che, mirá, y que la plata te la administra otra persona. O vos tratá de jugar yo de tanta cantidad. ¿El tema qué es? Es eso justamente la problemática que es difícil de abordar, porque no hay un decir, bueno, hasta acá. No, y mismo, digo, está el hacer con lo que ya está ocurriendo y también las prevenciones que se puedan tomar en torno a eso. Lo que decía en relación a la publicidad, como pasa con el tabaco y demás, me parece que es algo importantísimo, que no pongan a las figuras más importantes del momento hablando del juego como si fuese una... Porque también hay algo que tiene que ver con... Porque todo es jugar con el sueño de ser millonario, vuelve siempre esa idea, con el sueño de dejar de ser pobre y salvarse, como si los que son millonarios, no son millonarios porque se ganaron la lotería, son millonarios porque les robaron sistemáticamente a todos tus ancestros, ¿entendés? O sea, como que... Se apropiaron de tu territorio. Te robaron los recursos. Hay que entender eso, como uno no es millonario porque se levantó millonario, porque lo mejor tip que les voy a dar para ser millonarios y tomen nota es tener papás millonarios y abuelos millonarios y tatarabuelos millonarios. Si no, no vas a ser millonario. Cuanto mucho vas a tener una estabilidad. Pero rico, rico, lo que se dice rico, si no naciste no lo vas a hacer. Y tampoco, ¿qué queremos? ¿Ser ricos a costa de qué? ¿A costa de que otro sea pobre o queremos que todos estemos más o menos bien? Ya sé que tengo este gorrito, que ya me pongo medio ruso-comunista. Que es difícil tomarte en serio. Que es difícil tomarme en serio, que parezco un cosaco. Hay que ponerle ahí la voz, la banderita. Claro, parezco un cosaco. Tan más ruso que nunca, tan más ruso-comunista que nunca. Después de ver el loguito acá de comunismo. Realmente, pero... La musiquita. Pero es que hay que entender eso. Como el problema de base es que juegan con la necesidad de las personas y que juegan con la idea de que se van a salvar. De que van a salvarse como de lugar. Y la realidad es que lo más probable que ocurra no es ni que ganes algo, ni que te salves de por vida, ni mucho menos. Claro. Si no, que te endeudes, generes una patología. Que te endeudes vos, familia. Se endeuda la familia. Se endeuda la familia. Es que... También esto es una problemática, pero... Lo que decía Juan de pibes. Hay gente muy chiquita, personitas muy chiquitas, haciendo esto, robándole la tarjeta a la madre o al padre. Claro. Y haciendo cosas sin ningún tipo de regulación. Y todo por el boludo influencer que dijo, jueguen este jueguito que está muy bueno. Y sí, pero es un peligro. Es un peligro. Hay muchos influencers y también sé que hay influencers que se posicionan ante esto y dicen, yo no voy a hacer esto. No voy a promocionar esto. Lamentablemente son menos los que hacen esto. Son más los que venden su alma para promocionar estos juegos online. Y en el fondo está esta cuestión de... A ver, esta cuestión... Me pongo acá en plan ruso también. Digo, hay una cuestión capitalista de... Che, bueno, a ver, no importa promocionar esto que genera adicciones y que puede generar consecuencias en miles de pibes con tal de, bueno, de cobrar unos dólares. Pongar unos dólares. Pongo la carita. Sí, y... Y después háganse cargo. No creo que el Dibu agarre y en un año arme una fundación de contención y prevención sobre estas problemáticas. Total, sí. Lo banco, ¿eh? Nos tapó unos penales increíbles. No, obvio. Yo también que siento que hay un grado de inconsciencia, de falta de conocimiento, de deseo. ¿Saben quién se posicionó en contra de los juegos online? ¿Quién? Pará, ya te digo. Tipo, me imagino... Te estás leyendo, Balú. Natalia Oreiro. Pará. Sofía Gonet. Sí, Sofía Gonet. La banco fuerte. ¿Cómo le dicen la princesita, la reina? ¿Quién es Sofía Gonet? Coscu también se pronuncia. No, pero a Coscu no lo queremos. Así se posiciona y no lo queremos igual. A Sofía Gonet sí la queremos. Es muy piola ella. Aparte, lesbianísima. No, amo, amo. ¿Podemos poner unos fotitos de Sofía Gonet? ¿Qué hace Sofía Gonet? Sofía Gonet es influencer. Es influencer. Es mega cheta, eh. Me tienen que poner al día. Mega cheta, pero la tiene re clara. Te diría que es como la antopane con conciencia de clase, te digo. Claro. Porque realmente cuando habla, realmente tiene las ideas muy... Tiene conciencia de clase, sabe dónde está parada. No, total. Sabe dónde está parada, cómo llegó ahí. Data de género. Data de género. No le tiembla el pulso para decir las cosas que tiene que decir. No es de Gonet. No es de Gonet. No, es el apellido. Pero ella... Podría ser de Gonet en todo. Podría ser de Gonet. Hizo un videíto diciendo que la verdad que le parecía una estafa total hacer esta clase de contenidos y que, bueno, y que realmente es un problema andar promocionando esta clase de juegos online. No, no, no. Es cheta, ¿verdad? Trabaja con marcas, pero de alto level. Así que la queremos. Ojalá siga dando esta clase de mensajes porque realmente es importante que la gente, mucha gente joven la siga a ella. Ella es la reina de TikTok, básicamente. Y me imagino que con el alcance que tiene, hay personas que toman en cuenta lo que dice y, bueno, y no se prestan a estos juegos online. Sí, y yo calculo que es una problemática que no va a quedar acá. Es algo que ya se instaló. Acá, mirá, es reinteresante también lo que hizo la provincia. Es un plan integral de prevención que laburó directamente o por lo menos propuso laburarmente con la prohibición de ciertos dominios. Viste que los dominios... Yo no tengo mucha idea de redes, pero bueno, o de la cuestión de informática. Pero yo lo que tengo entendido es que los dominios son, bueno, los que usan las páginas para funcionar, como los servidores serían. Claro, como acá probablemente está X video censurado en Radio Provincia, ¿no? ¡Hola, Bragan! Silencio, es un chiste. Ah, no sabía. ¿Hay un video censurado? No, chicos. No, el dominio de una página, bueno, no, no. Agustina, nadie dice todo... Esto es tremendo lo que me están haciendo. Es raro. Hicieron un vacío horrible. Un vacío legal. No, pero digo, vieron... Pero como es como que acá... Es como que en un ministerio esté censurado YouTube, por ejemplo, ¿entendés? Porque para que la gente no pelotudee o Instagram, ¿entendés? Ese dominio. Acá estaba jodiendo con un... Una página de porno, chico. Puta madre, la puta madre. Te voy a sacar de acá, te voy a sacar de acá. Queremos... Yo quiero ver el video... Sí, salvala. Quiero ver el video de que comparte... Perdón, yo refana de Sofío Net. Pero es que posta que lo hice tiene mucha claridad. Por eso, Agustina Tartaglini, me gustaría que al pie de la letra me sigas lo que te voy a dictar. Así el señor Chucho puede transmitir esto y lo podemos ver todos y opinar al respecto. ¿Qué te parece? En medio de la polémica, una influencer criticó a sus colegas que promocionan sitios de apuestas. Así como te lo digo. Ah, ¿habló de esto, justamente? Habló de esto, justamente. Específicamente. Bueno, me pone contento. Sí, sí. Sí, sí, es que es lo que necesitamos. Porque estoy bastante atravesado. Ay, perdón, hago silencio. Me llegan 10 mails por día para publicitar casinos online. Y dispuestos a pagar fortunas. Red flag. Cada vez a mí me llegan más y más mails de este tipo. Y cada vez que entro a Instagram veo más y más publicidad de este tipo. Hay un marco legal para esto porque no me suena que sea legal. Es peligroso. Es feo. El juego ha destruido muchas familias. No sé si está bueno que esté tan normalizado. Y menos en un momento, en un contexto en el que no hay un mango, todos salgan a decir, mirá, ganá, hacete millonario con esto. Con algo que es literalmente puro riesgo. O sea, no hay nada bueno que decirte del juego. Chicos, el juego es un negocio para millonarios, para que se diviertan los millonarios. Ustedes no sean tan boludos de apretar los links que ven en Instagram y poner guita ahí y volverse locos con eso porque no. Consejo de la rey, mi amor. Bueno, en fin, casinos online, cosas raras de redes. Dejen de mandarme mails porque yo no voy a publicitar sus cosas mugrosas y marginales. O sea, no voy a poner mi carita para esas pavadas que están haciendo. Totalmente de acuerdo. Sus cositas mugrosas y marginales. Marginales, me encantó. Pero bueno, apelan también a esto que decías vos, Ine. Bueno, apelan justamente a ciertos sectores sociales con estas ilusiones del éxito, de volverse millonario, de salvarse. Y ahí es donde aparece el otro laburo. En principio, a la hora de este laburo, que es por ahí más a lo duro, más atacar el problema en sí, lo actual, que es que necesitamos que ese pibe deje de jugar. Esa persona con adicción. Es loco, pero también es algo que a nivel porcental es más de los varones. Eso es loco. Pero después está esto atrás. Hacer esa lectura subjetiva de qué se le juega a una persona en eso. Y estas ideas que tenemos o estas ideas que surgieron, donde se puede construir un relato sobre eso, que es la idea de salvarse, la idea del éxito, la idea de volverse millonario. ¿No? Que puede estar sosteniendo esas prácticas detrás. Yo tengo una pregunta. Decime. Yo creo que, y esto puede variar según la persona, pero creo que el primer paso ante esta problemática es ver que es un problema, ¿no es cierto? Y nombrarlo. Y nombrarlo. Puedo hacer referencia a una persona que empezó hace un tiempo conmigo, que un punto de inflexión fuese de empezar a nombrarlo como una adicción. Igualmente el juego es algo que él venía sosteniendo desde muy chico, desde adolescente, 12, 13 años. Jugaba. No de esta forma, porque obviamente no existía. ¿Pero que iba al casino? No. No. De otra forma. ¿Cuándo la bolita? Sí. Claro. Bueno, puede que sea eso, pero también... Aquí empiezan. ...clubes de barrio donde, bueno, jugás al truco por guita, ese tipo de cosas. Claro. Mi abuela es de retinvera, pero era... Después me devolví a la plata. Bueno, pero viste que hay algo ahí también de... Yo qué sé, más del interior. Acá Paje también, yo no tengo idea. Si te vas al bingo, por ahí lo ves. Pero esto de... Había algo que, yo qué sé, viste, apostar caballo. Era como algo que las personas creo que hacían más... Bueno, oye, igual yo... Que no era tan extraño, por así decirlo. Creo que en el marco del cumpleaños de la plata se hace como... Hay una carrera de caballos que se hace acá. Sí. Y yo me acuerdo de ir chica, algo así. Ir de chica con mi viejo y que mi viejo me iba a apostar lo que quiera, jodiendo, de chica, no de tan chica. Que fuimos, estábamos recorriendo la ciudad. Y a mí me acuerdo de ir y hacer eso y apostar y ganar, ponele. Y decir, tipo, no, pero igual como que yo siento que de alguna manera son las distintas formas que, ponele, el juego tiene mucho que ver también con un montón de mecanismos. O sea, lo que debe generar a nivel dopamina y como esa sensación de tipo, gané y ahora me... Entendés como que no... Es la sensación también de conseguir algo. Ese es el otro costado y también es todo lo que se está poniendo en juego, justamente usando esa palabra. Literal. Que es un poco esa especie de adrenalina, dopamina del azar, ¿no? Ese vértigo donde podés ganar y podés perder. Obviamente te sentís bien si ganás. Si perdés, te sentís como el culo. Sí. Pero también esto que a las personas las puede dejar como atrapadas, que es esta ilusión de recuperar lo perdido. Entonces, una de las cosas que también uno empieza a nombrar y a identificar en un proceso de terapia es, bueno, lo perdido se perdió y hay que jugar con la pérdida también. Esto ya no está. Porque si no, siempre vas a estar atado a ese mismo mecanismo, a recuperar algo de lo perdido a través del juego. Claro. ¿No? Es que loco lo que hay detrás siempre, ¿no? De estas palabras de la pérdida, del éxito. Lo que hay detrás porque, bueno, la pérdida es algo que puede ser común a todos los que llegan al consultorio o a todos los que consultan, pero después ahí está el camino subjetivo y la singularidad de cada uno que es, bueno, que se le juega a uno la pérdida. ¿Y qué es lo que te gusta de eso? ¿O qué es lo que es muy terrible? No es que es terrible, sino que me... Entonces tenés todo ese conjunto de cosas. Esto que se genera, que también se genera a nivel del cuerpo, que también lo generan las sustancias, pero bueno, esto no es una sustancia. Es algo químico. Es un juego. Ese punto de la pérdida y eso que también seguramente haga algo en la subjetividad. El juego y esto compulsivo del no poder parar y que no haya un límite. Son muchos factores. No jodas. Claro. Por eso los abordajes... A ver... Me parece que está bueno este nivel de prevención que propone la provincia. Bueno, lo voy a leer porque me parece esta piola. A ver. Se trata de una mesa de trabajo interministerial integrada por las carteras de gobierno, salud, seguridad, justicia y derechos humanos, comunicación pública, la Dirección General de Cultura y Educación y el Instituto Provincial de Lotería y casinos para abordar esta problemática. Imagínate todos esos actores poniéndose a laburar para atender esta problemática. Sí, y también reconociéndolo como una problemática en un momento donde el Estado a nivel nacional no solo es esto que decís, es el Estado mercado, que solo busca un beneficio, un rédito. La rentabilidad. La rentabilidad. Y esa es la macana, ¿viste? Porque si nos movemos en esos códigos y todo lo que sea para abordar este tipo de situaciones como cualquier otra, ahí va a ser vista como un gasto. Claro. Claro. Sí, es una locura. Sí, que ya nos venía pasando como la idea de la educación como gasto y un montón de cuestiones que aparecieron ya en el 2015 con el macrismo, que ahora, bueno, mucho más potenciado, mucho más voraz, con acrueldad y una falta de humanidad tremenda, ¿no? Como no tomando conciencia del daño que es esto, como lo que pasa con esos procesos históricos y con esos momentos de problemáticas no atendidas, lo que generan en la composición de la sociedad que viene, ¿no? Digo, pienso en el 2001 y cómo reestructuró toda una sociedad y cómo cambiaron un montón de paradigmas a nivel social en torno a una pobreza voraz, totalmente voraz, y un descenso social muy grande donde de repente había una clase media pobre, digo, como pasaron un montón de cuestiones que cambiaron esa estructura. Y así como hay un montón de cosas que cambian la sociedad para bien, que hablamos, la ley de matrimonio humanitario, por ejemplo, que hablamos hace poco, y digo, que cambian una idiosincrasia y una cuestión, estas cuestiones, digo, como para quienes nos están escuchando del otro lado, no solo es una cuestión de la problemática inmediata, sino que cambian una estructura de sociedad y hay que ver qué naturalizamos y qué dejamos que ocurra, ¿no? Porque hoy es lo que decías vos, o sea, hoy tenemos esta situación que empezamos a ver que se manifiesta, pero se manifiesta una pequeña parte de algo que si lo frenamos hoy, dentro de 10 años frena, ¿no? ¿No sé? ¿Entendés? O sea, como que ya hay un impulso. Claro, hay un impulso que tiene. A lo sumo, paliás, ¿no? Claro. Recursos paliativos, ¿no? Y esto que hablamos de la prevención, ya lo tenés acá. Ya está en la mesa. Esto también, lo voy a dejar para otro día, ¿no? Pero, pues ya tengo que arrancar. Pero es esto de, también es, nosotros los que hacemos psicoanálisis lo leemos como síntomas de la época. Claro. Esto que hablábamos recién, ¿no? Estos discursos que circulan y lo que producen en la subjetividad de creerle a esos discursos del éxito, de que uno se puede salvar, de que uno puede ser millonario, y de que esa es la única alternativa, tal vez, en la vida. Claro. O sos exitoso, o sos el mejor, o no sos nada, ¿no? Sí. Sí, sí. Y te va a dejar siempre en una posición bastante compleja. No, siempre te deja upside, porque son estándares irreales. Tal cual, sí. No hay, hablábamos la otra vez, no hay un solo éxito, sino que hay muchos éxitos y muchos fracasos, por decirlo de alguna manera, y ni siquiera es en esa binariedad, ¿no? Pero digo, como en las concepciones. Acá, para ya ir cerrando, dicen que podemos cerrar con las prevenciones de la PBA. ¿Dónde están esas prevenciones? Las tiene... El señor Lápez la tiene en su celular. A ver. Acá tenemos. Plan integral, a ver qué dice. El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció un plan integral de prevención de la ludopatía en adolescencias. Sigamos. Medidas impulsadas por el gobierno. Se creará un observatorio de ludopatía adolescente para realizar campañas de difusión en diversos medios. Se realizarán foros, charlas, participativas y talleres para jóvenes. Se utilizarán datos biométricos para el ingreso a plataformas de juego online legales. Bien. Se bloquearán los IP a las plataformas de juegos legales e ilegales en las 4.400 escuelas secundarias. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realizará una investigación policial de actividades vinculadas con las apuestas ilegales. Se incorpora la ludopatía online dentro del programa de prevención y asistencia al juego compulsivo. Bueno. Todo lo que debería... Todo lo que es un estado presente. Exacto. Iba a decir exactamente todo lo que debería ser un estado presente. ¿No? Me encanta. Bueno, me encantó lo que trajiste hoy. Sí, estuvo buenísimo. A mí me atravesó bastante. Por eso también lo traje. No sé qué voy a traer en 15, pero bueno, esperemos. No, me encanta. En 15 vemos. Sí, sí, me encanta. Venís trayendo unas cosas súper interesantes. Sí, sí. Que aportan, sobre todo, ¿no? Sí, sí. Va, siempre fue así, pero creo que ahora... Fuimos más al hueso. Fuimos más al hueso. Esto es como muy específico. Sí, sí, sí. A veces, no, a veces las problemáticas... A veces reflexionamos y no... Y reflexionamos. Y me encanta. Esto siento que es como tipo, ¿saben qué? Hablamos de esto re específico y apoyamos las medidas del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y aprendan. Aprendan. Para vos, Kichi. No, y algo que voy a decir y después si Lape querés decir una cosita más y ya cortamos porque nos van a matar de producción, que también hay un montón de cuestiones que es lo que nos atraviesa a todos los que estamos en esta mesa en este momento, que tiene que ver con... Hay otras cosas más allá del juego. No, hay otras cosas. Y nosotros, por ejemplo, hacemos arte, hacemos música, ilustramos, hacemos otro montón de cosas que son de alguna manera una salida a esa realidad obturada de vas a ser feliz y ni siquiera si vas a ser feliz. Vas a ser porque vas a tener y lo que vas a tener te va a dar un cierto estatus o vas a tener algo que no sé qué es porque parece que ya no somos, sino que tenemos cosas y no queremos ser felices, sino que queremos tener y ya. ¿Sos lo que querés o sos lo que tenés? Claro. La otra vez estaba haciendo un estribillo con eso. Bueno, me encanta. Vayan a escuchar a Lape. Esto fue el diván de Lape y ahora volvemos con Entrevistada. Gracias, corazón. Siempre un placer. ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Cero drama. ¡Gracias! Cero un Roske. No, mentira. No, mentira. Estamos hasta las manos. Estamos hasta las manos. Gravedad cero. Fingiendo demencia. Hasta donde se pueda. Fingiendo demencia. Fingiendo demencia. Fingiendo demencia. Hola, hola. Hemos vuelto. Bueno, después de este hermoso psicoanálisis y de problematizar algunas cositas vamos a nuestra cuota de artistas que si bien hay cuota de artistas de sobra porque somos la que lidera en este programa unas artistas inmensas talentosas, brillantes y divinas ¿saben que el sábado estuve tocando? ¿qué tocaste? y estuve tocando Té y las tetas estuve tocando, estuve cantando mujer contra mujer contra room contra room contra room, contra una habitación no, contra contra la pared contra, claro mujer contra mujer con room en Ciudad de Gates, gratis, estuve hermoso y había una persona bailando descontroladamente en la pista que fue Agustina Tartaglini mira, mira la tenía así si estaba ahí descocada ¿dices que tenemos una artista bailarina sin saberlo? tenemos una artista audiovisual sin lugar a dudas además y hizo Pogo con mujer contra mujer nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano el matiz viene después cuando lo hacen por debajo del mantel luego a solas sin nada que ocultar bueno, tenemos entrevista nada que ocultar y ya estamos en comunicación, ¿puede ser? sí, a ver, que se manifieste esa bella cara a ver, a ver hola a ver ¿nos escuchás? hola uh, se escucha medio mal parte de lo que es House of Cheguazas ahí estás ahí va, ahí te ves divina se escucha medio raro igual ¿no tenés auriculares, no mi amor? a ver, a ver hay problemas técnicos something happen pero no pasa nada mientras tanto les contamos que, bueno forma parte de este hermoso hermosa casa que el 26 de julio a las 19 horas en el CES CEBA en Paraná al 1159 van a estar haciendo un bol que bueno es con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo es importante que que bueno que lo sepan pueden encontrar igual todo en el Instagram de sí de Joy o si no también en el Instagram de House of Cheguazas así que me encanta el nombre sí, no, es increíble increíble aparte nadie más Cheguaza que ella sí vimos yo vi no la conocía y vi dos minutos pixelados y ya me di cuenta de los Cheguazas de los Cheguazas a veces solo hace falta dos píxeles te juro cuando tenés detonada la Cheguaza que en vos la Cheguaza que puede ser de última puede ser por llamado telefónico capaz ahí nos escuchamos mejor sé que la gente aprecia mucho ver las caritas de las entrevistadas yo de hecho por ejemplo si nos escuchan del otro lado y no saben qué es la cultura del ballroom no tienen ni idea ese 26 de julio a las 19.30 se acercan y van a estar dando una charla sobre la cultura ball en House of Cheguazas nada eso pueden acceder esa información en Instagram Chucho qué onda qué decís vamos para adelante estamos en comunicación no tenemos ningún tipo de comunicación debe haber muchos problemas para comunicarnos algunos problemas técnicos y última podemos escuchar una canción de alguna reina del musical y volver a ver ayá qué pusiste qué no estás poniendo es mi loquito es mi loquito me gusta de Dani o quién es esa persona puede ser Fran ah no es Agus Agus agarracándose los pelos porque no están dando qué está sonando mi amor qué suena estoy haciendo billetes pa' salir del pozo es que si algún día no estás quiero tener mis pesos paga tarde noche aunque pague a precio de costo has llevado mi dolor si no tengo tu beso a base de respeto y código junté a lo mío y jugándole calle está no todo va en su vida no me esquino lo que gano ni juego a escondidas lo que tengo lo comparto hasta cuando son mías vas a saber si nadie te quiere ver la vida cobre la maldad de veces toca perder tengo a mi viejo con condena está perdiendo la fe y hay unos cuantos que preguntan por qué fue que esa fe wey si ahora soy fino ando peinando en los platos hago negocio y analizo todos los contratos paso la plata como quiero y llegan adelante y un par de giles se me acercan pa'arme y contacto pero yo no lo necesito nada más pregunta si estoy con uno porque elijo bien toda mi junta no me pagues el trago que no quiero beneficio me compro lo que necesito acortes a gris ya no se donde estoy aunque me busque me voy el rap me baja de los hondis me sube al este y yo y haciendo que se cumpla todo lo que prometí ayer pero teniendo claro que no me olvido de quien soy ya no se ni por qué ni como fue que pasó tengo un ejercito de barras y no está mejor aunque no vivo de esto me lleno el corazón aunque más tenía por esto me salgo del dolor y si yo no me drogo si estoy ya en crisis me quisieron dormida pa' lukearme la tesis badmassy me puso a pilla a punto de perderlo todo no va a faltarle nada a los míos los toques de jodo que la soberbia no te arruine toda la trayectoria yo sigo con los mismos que me vieron en la lona y aunque hayas conocidos a lo largo de la historia los que veo en el party no los llevo en mi memoria cuantos que están cuando en mi cuarto corren lágrimas y cuantos con la vista gorda me quieren atrás no necesito ser pareja de pa' darlo todo si gané pierda o hablé mierda nos morimos solos ya le viste reconocí que derrapé pero después de un par de años me salvé con la R.A.P. ¿Quién más que yo que sepa la sangre que derramé tanto creer que podía un día me puse ya no sé dónde estoy aunque me busque me voy atrás me bajan de los mondys me subí a la ley yo y haciendo que se cumpla todo lo que prometí ayer pero teniendo claro que no me olvido de quién soy ya no sé ni por qué ni cómo fue que pasó tengo un ejercito de barracito está mejor aunque no mi poder eso me llenó el corazón aunque mataría por eso me salvo del dolor ¿qué? Cero drama Cero enrosque No, mentira No, mentira Estamos hasta las manos Estamos hasta las manos Gravedad Gravedad cero Fingiendo demencia Hasta donde se pueda Bueno, luego de dar el tiempo tranquilo para que se puedan encargar desde producción desde técnica estamos en comunicación con Joy Hoyos de House of Cheguaz Hola mi amor Ahora sí Fuerte y clara ¿Cómo estás? Es espectacular Ahora sí ya con auriculares todo tecnológica Soy una señora chiques quiero que lo sepan Me encanta Nosotras también igual Me encanta Tenemos gente que trabaja para que todo lo salga bien así que nosotras solamente manejamos el micrófono Yo soy o un mono con una computadora o un abuelito o el abuelo de Heidi en este momento Bueno un gusto tenerte aquí al aire Sí, qué placer Queríamos bueno, primero si podés presentarte brevemente en tus palabras y después me gustaría que nos cuentes un poco lo que va a estar pasando este 26 en este ratito que nos queda de programa que no quiero dejar que quede aislada la invitación Bueno primero me presento mi nombre es Joy Yeguaza así como me presentaron ustedes hago parte de la comunidad Ballroom Argentina hago parte también de la primer camada de bogueras del territorio y de hecho están todas invitadas al ciclo No es un secreto que es el 26 de julio Hermoso Va a ser en Paraná 11.59 A partir de las 7 y media de la tarde la idea es que vamos a hacer un par de proyecciones y hablar sobre cultura Ballroom y sus diferentes espacios artísticos o categorías también porque a veces las personas creen que Ballroom es solo bailar y rompete 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 te juro hay de todas las expresiones artísticas dentro de la comunidad y la idea es que en estos espacios se celebren las identidades pertenecientes a nuestra cultura claro hay una concepción de que digamos la cultura Ballroom es básicamente hacer un dip caerte de espaldas y romperte la nuca pero primero antes que nada avisar que esas cosas se hacen con mucha práctica entendiendo la técnica por favor chicas no se rompan el cuello exactamente esa es la dejen averigüen bien o tomen clases con gente que está en esta disciplina hace bastante como la Joy que lo da todo y que incluso ahora mientras estamos hablando se está viendo un videito de ella dándolo la verdad que así que sí después tenés que mirar el videito porque mirá estábamos viendo un video ahora que lo estás dando todo yo estoy así con la boca abierta sí sí bueno cuesta cuesta me quiero quiero que nos cuentes un poquito de House of Yeguazas que entiendo que no es una house propiamente de Argentina ¿no es cierto? exactamente es una house pionera del territorio de Colombia yo soy colombiana soy de Barranquilla Colombia ay que lindo y si bien vivo hace 13 años aquí en Buenos Aires tengo contacto con la comunidad en este territorio y obviamente tengo como el honor de pertenecer a esta casa que ha sido fundadora de la escena en Colombia y que tiene como un mensaje muy político y subversivo que es lo que también hace que nos llamemos Yeguazas sí porque es un es bastante subversivo este nombre que decidimos tomar y creo que representa mucho esta Yeguaz indomable que somos todas las personas disidentes es que sí es que cuando incluso vemos a personas caminando en la en la runway creo que esa es como la descripción un poco ¿no? y indomables o por lo menos eso es lo que percibo yo cuando te veo a vos en la runway la verdad que es bueno que le tiraste hondo directamente amiga bueno sí me gusta tirar hondo a mis amigas eso es lo que siento yo cuando te veo sí ¿no? de una persona empoderada indomable sí total total que lo da todo que no se calla nada porque también la he visto tirando ahí el shade necesario para decir no hermana acá acá es como vi 30 segundos del video nada más así me quedé de cara sí sí no lo da todo la amiga lo da todo mucha presencia sí vamos a ver algo de Colombia también en esta en esta charla vamos a hablar de lo que ha sido ballroom a nivel suramérica que está totalmente atravesado por otros contextos que la cultura es totalmente diferente a la cultura en donde nace el ballroom que es en Estados Unidos claro y también la temporalidad porque a medida que pasa el tiempo cambian las necesidades de la cultura también quizás hace 50 años era mucho más importante protegernos entre sí y lograr de alguna manera pasar desapercibides dentro de la sociedad por eso hay categorías como realness donde se celebra la posibilidad de que una transfeminidad pase por desapercibido o se lea como una mujer cis igual que una transmasculinidad eso estamos hablando de ballroom hace 60 años ahora ballroom atraviesa de otras necesidades las identidades son otras no hace mucho tiempo nació esta nueva identidad el no binarismo que es una bandera que cargamos hoy en día como principal de la cultura también porque nos alejamos muchísimo de esa idea de conseguir el cis passing y por el contrario ahora nos empoderamos de no somos personas binarias normalmente y defendemos nuestra identidad es decir yo no estoy buscando ser una mujer cis estoy orgullosa de ser una travesti y que en la calle se me lea como travesti te juro me encanta algo que nos dejó también muy en claro en su momento porque esto ya lo habíamos charlado un poco con que lo habíamos charlado con con Mac capaz o no con Mac no recuerdo bien no lo charlamos por el video de Dani Díaz de Dani Díaz claro que hablaba un poco de que no queremos primero que ese ese ponele hablamos de las feminidades y que el estándar de feminidad incluso y más como de mujer incluso es inalcanzable para las personas cis entonces digo que estamos queriendo además alcanzar una queremos ser cis queremos alcanzar una normalidad un estándar para mí tiene un gusto a galletita de agua si ah y alguien también que lo había traído muy desabrido en ese contexto fue la la yaya que es también muy es una leyenda de ballroom como la con la joy que decía esto de que ahora las personas no binarias son parte de la cena capaz siempre lo fueron pero digo en el mainstream o por lo menos en la cena ballroom mainstream no todavía no está como muy adaptada esa categoría o por lo menos esas identidades mejor dicho y bueno creo que vos crees que es una lucha nuestra el poder llevar estas identidades al mainstream bueno de hecho les comento que hace un año aproximadamente vino José Estravaganza que es una de las personas fundadoras de ballroom en Estados Unidos y nos felicitó porque dijo mientras ustedes están celebrando a las identidades no binarias que existen y existieron siempre en el mainstream todavía se discute si se abren categorías o no entonces para él que es una persona perteneciente y creadora del mainstream fue algo muy emotivo descubrir que en Sudamérica ya avanzamos sobre esa problemática y por el contrario estamos proponiendo otra visión de ballroom claro total adelantadas adelantadas con que si tenemos esta binariedad es porque nos colonizaron y porque nos reprimieron nuestras expresiones pero acá ya veníamos con eso ya era nuestra forma de existir esta idea de los tres espíritus como que había un montón de conceptos también incluso creo que en los nativos norteamericanos pasaba eso como que también están estos conceptos más de una no binariedad que tiene que ver con los pueblos originarios y demás que fue reprimido por las colonizaciones entonces acá en Latinoamérica siempre se tiende mucho a bastardearnos porque eso es lo que hace la soberbia del primer mundo pero pero hay una realidad que hay las respuestas a veces están en nuestra propia historia y por eso nos posicionamos como nos posicionamos claro sí y yo creo que hay hay algo que es bueno repetirnos en diferentes ámbitos culturales y es quien no conoce su historia está obligado a repetirla claro y es vea lo que tú dices como el binarismo es algo impuesto por el colonialismo por el cristianismo pero venimos de un territorio en donde las identidades múltiples siempre fueron celebradas entonces como que en qué parte nos dejamos lavar el cerebro como esto que dices tú de que en el primer mundo se nos considera todos indios de selva y si ves una película de Estados Unidos describen Suramérica como el Amazonas y nos imaginan a todas las personas en Suramérica como con taparrabos sí o venían a drogas exactamente y yo siento que igual sostienen ese pensamiento y no lo inculcan porque les funciona que estemos subyugados de alguna forma para poder sostener su su idea idea de ciudadana correcto claro como no les funciona que nos cuestionemos total y realmente lo que tú decías también como incluso para las personas sí para una mujer el estándar de belleza es una locura y ese estándar de belleza las deja por afuera un montón de personas igual que las masculinidades entonces ¿cómo luchamos contra eso cuando eso es algo que habita en la mente la mayoría de la población? y creo que Ballroom es el mejor espacio para demostrarlo porque no lo mostramos de una forma agresiva ni estamos imponiéndonos sobre las demás personas nos estamos mostrando y nos estamos celebrando nos damos un poco de luz para que se entienda que existimos existimos básicamente y que no somos una construcción fantasiosa de no existimos existimos siempre existimos durante todo el proceso histórico de Sudamérica y de América en general y soporten amor soporten hermoso algo que ya nos estamos quedando sin tiempo pero que quiero que recordemos es si nos están escuchando nos están viendo por streaming les interesa más sobre la cultura Ball o si realmente no tienen o tienen data pero quieren profundizar y quieren habitar estos espacios querés recordarle Joy dónde dónde es el encuentro cuándo cómo y todas las datitas bueno en principio nos vemos entonces este viernes 23 en ciclo no es un secreto perdón viernes 26 ay ella atrasada en el tiempo viernes 26 de julio 7 y media en ciclo no es un secreto la dirección es Paraná 11 59 allí vamos a estar hablando sobre cultura Ballroom y las diferentes categorías que nos atraviesan y si no también pueden seguir las redes existe una instagram que es de Ballroom Buenos Aires ajá bien allí tienen información actualizada sobre todos los eventos y todo porque aquí es Kiki hoy Kiki mañana y Kiki toda la semana hay eventos todas las semanas todas las semanas hay clases todas las semanas hay eventuchis genial este viernes es gratuito ¿verdad? este viernes es gratuito totalmente gratuito y abierto a todos así que cáiganse con la familia los tres marides toda la poligamia me encanta la gente que está convocada para este evento la madre Fiordi vaqueneco hermosa la bella madre la laurentropicale también me quitará el flyer la la yoyoyos la quila la tormenta ay me encanta me encanta me encanta hermoso hermoso muchas muchas pero muchas gracias y la verdad que estuvo re lindo esperamos en algún momento tenerte acá en piso cuando quieras y siempre el espacio abierto para la comunidad para que nada para que comuniquen todas estas cosas hermosas que están haciendo ojalá puedas venir algún día sí claro que sí muchísimas gracias a ustedes por este espacio realmente es muy importante para nosotros tener estos lugares de visibilización gracias por darnos el lugar y bueno a darlo a seguir dándolo sí cuando tengas que dar una clasecita acá en la plata avisanos así te venís al piso también total hago tour completo tour completo claro te juro me encanta amiga bueno a darlo entonces a darlo entonces mi amor bueno estamos hablando con la joye guasa que legendaria por favor sí sí y nada dimos todo 1559 sigue fuera de órbita gracias a este hermoso equipo emi chucho ro maxi agus y a toda la une besito esta mañana nos vamos con juanol oyola voy entre silencios descubriendo el lugar siento que apenas vuelvo y soy el que te mira como besando el mar en este baile eterno leo Gracias.